Bien, nos encontramos con el señor Leonardo Ceballos. Señor Ceballos, usted hace días atrás fue detenido. Ha logrado su libertad porque ha demostrado ser inocente en lo que se le acusaba. Cuéntenos qué es lo que pasó, en qué circunstancias fue detenido. Muy buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Ceballos, pertenece con la compañía Contriple Balsa S.A., en la cual soy socio y desempeño mis funciones como chofer en dicha compañía. Sí, fue el día miércoles 18, en la cual yo me encontraba laborando. Uno cuando labora en un servicio público, uno no sabe a quién lleva, ¿no? Un doctor, puede ser un abogado, un juez, un sicario o una doctora. Bueno, yo leí mi servicio a este señor, que iba acompañado como una chica. Me llevaron al barrio de Caracol, me hicieron la carrera para allá, en la cual él se baja del demoto y no llegan a detener unas personas de PJ, porque andaban de civil, presumo que fueron de PJ. En el cual la detienen a la chica y también proceden a detenerme a mí, en cual yo le manifiesto que yo no tengo nada que ver ahí, que simplemente estoy llevando mi servicio público. Cuando le detuvieron a usted, ¿qué le dijeron? Que eso no eran unas preguntas nada más, que son unas preguntas y que en unos minutos me dejaban en libertad. Simplemente para esclarecer dónde los trajes, de qué lado los trajes, yo colaboré con la policía. ¿Qué tiempo pasó detenido usted? Pasé detenido prácticamente ya dos días. Dos días. Pasé prácticamente detenido, me llevaron con mentiras, engaños, y me negaron mi libertad. Hay una publicación en las redes sociales mismo y sobre todo en el diario El Correo, en donde le dicen que tiene antecedentes. ¿Qué puede demostrar usted? Sí, antes que nada decirles a esas personas que antes de subir cualquier cosa o cuando terminan los proyectos de Guaquías, antes de subir cualquier parte policial que les entregan a ellos, les pido por favor que deberían investigar, deberían ver o indagar para antes de subir una publicación a sus redes. Pues antes de atrás de eso hay un ser humano, padre de familia, un amigo, un hijo. Mi familia es siempre afectada por todo lo que está pasando, pero aquí estoy yo, dando la cara, y agradecerle a usted también, señor Rubén, por este medio, que también aquí va a mostrar el papel donde se dice que no tengo nada que ver, donde aquí están todos mis antecedentes penales limpios. Yo nunca he tenido problemas con la justicia. Bien, han sido las declaraciones del señor Leonardo Ceballos y está junto a sus directivos. ¿Qué opina usted, señor Antonio Biedra? Buenas tardes. Gracias, amigo Rubén, por esta entrevista, que es de mucha importancia para nosotros, para poder esclarecer la situación en la que está pasando el compañero. Porque la situación que está pasando aquí el compañero, eso le puede pasar a cualquiera. A cualquier compañero de mototaxi, sea de taxi, camionista, cualquier medio de transporte, porque uno no sabe a quién está transportando. Y ese caso, pues, le pasó aquí al compañero, en la cual nosotros también nos sentimos un poquito disgustados en la forma como han tomado esta noticia. Algunos ya saben que lo señalan como culpable, lo que tienen que ver en esa situación por la cual caen detenidos estos señores. Bueno, esa noticia. Todo caso está demostrando su inocencia con su libertad, ¿no? Sí, claro, sí. Esos dos días estuvo detenido para investigación, el cual también nos apena eso un poco, porque el señor está trabajando tranquilo, ahora le ha tocado pagar los servicios de un abogado, no ha estado trabajando, su mototaxi está retenida, ni por una equivocación, porque el señor no tenía nada que tener. Buen día, muchas gracias. Otro de los directivos que está acompañándole también a Leonardo, ¿qué nos puede decir usted? Bien, pues, generalmente, buenas tardes. Y agradecerte, pues, Rubén, por esta entrevista en este momento, para poder dar una aclaración a lo que se viene dando en las calles, en las redes sociales, algo que es muy equivocado, ¿no?, sobre lo que trata el compañero. Claro que el compañero tuvo este pequeño accidente, que sin ser culpa ninguna de, como dice en las redes sociales, lo que diga que es un delincuente, lo cual debemos, como periodistas o como publicadores sociales, primeramente investigar, saber a lo que, qué es lo que está pasando, no por decir las cosas que tratan de, o sea, de dañar la imagen de una persona, a lo mejor, sin querer, no dañen el compañero, como le dicen, salen a las redes sociales, pues. Pero yo sí les dolaría, pues, a los señores comunicadores sociales, porque estuvo aquí y aparecen que son comunicadores sociales como nada, muchos, con el respeto, se merece el reggae y muchos periodistas, pero a veces no son ni comunicadores sociales ni periodistas, sino solo son fanáticos del periodismo. Entonces, para hacer una...